Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 27 de febrero Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9, 24 La adoración es el estado en que adoramos, lo cual significa amar con todas nuestras fuerzas. Significa vivir en temor, asombro y anhelo. Nuestro problema es que tenemos corazones grandes como el mundo, pero los objetos de nuestro amor son como arvejas, alienadas en la vaina. Es lo que pasa con los que están en el mundo. Dios les da la capacidad de amar, pero no logran encontrar nada que sea digno de su amor. En Hollywood, el corazón salta como un ave, de rama en rama, aquí y allá, enamorándose y desenamorándose, casándose tres, cuatro, ocho o diez veces, porque intenta hallar algo que amar, y no encuentra nada que sea digno de su amor. Dios nos hizo muy grandes por dentro. Dios puso la eternidad en nuestros corazones, y hasta el hombre caído en pecado busca algo que sea digno de su amor. Por eso me apena ver a las personas hechas a imagen de Dios, que se desvían y viven haciendo cosas tontas, literalmente, malgastando sus vidas en cosas que no son dignas. Jesús, sé tú nuestra única alegría, nuestro premio y heredad. Jesús, sé tú nuestra gloria, hoy y por toda la eternidad. Bernardo de Clairbox Oremos Mi Dios y Padre, mi corazón te anhela, y nada más que tú podrá llenarlo. Conocí el vacío y luego tallé. Mi corazón alaba la majestad y la maravilla de tu presencia en mi vida. Amén. 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 Amén.